La Marina de Guerra del Perú entregará 100 ventiladores mecánicos AMAI al Ministerio de Salud. La empresa de transportes acondicionó sus unidades para empezar a ofrecer el servicio de viaje interprovincial. Se modificaron los buses para un aforo del 50% de pasajeros. El presidente ejecutivo de SIVA, Luis Miguel Ciccia, dijo que la recirculación del aire está asegurada y la toman en pleno viaje. El Ministerio de la Producción oficializó la reanudación de actividades económicas en restaurantes y servicios. Un sujeto atacó con un cuchillo a un fiscalizador de la Municipalidad de Lima durante un operativo de desalojo de la urbanización de la Marina de Guerra del Perú. El incidente ocurrió cuando los comerciantes informales compresían sus productos durante una febrera.